Si estás viendo este video es porque de seguro quieres cambiar el nombre de tu perfil de Facebook Quizás ya te aburriste de tu nombre y quieres poner tu segundo nombre O quizás pues necesitas cambiarlo para que te encuentren de otra manera Sea cual sea el motivo, el día de hoy aprenderás a cómo cambiar el nombre de tu perfil de Facebook De una manera súper rápida y súper sencilla Así que te invito a mirar el video de principio a fin Para que así puedas realizar esto de manera correcta Si algún paso no te queda muy claro pues puedes retroceder el video Y mirar bien el paso a paso Entonces familia lo primero que necesitan es tener la aplicación de Facebook actualizada A la última versión para que se vea igual que como yo la estoy viendo Y recuerden también que lo estamos haciendo desde la aplicación de Facebook la normal No estamos utilizando la versión live Entonces familia vamos a entrar a la aplicación de Facebook Y nos vamos a dirigir a estas tres líneas o tres punticos acá de la parte derecha Y vamos a bajar donde dice configuración y privacidad Luego vamos a ir donde dice configuración Y luego vamos a encontrar un apartado que dice meta, centro de cuenta, datos personales Bueno acá vamos a tener todos nuestros datos personales, contraseña y seguridad Vamos a tocar acá y como están viendo acá aparece perfiles Entonces vamos a tocar donde dice perfiles Y en este caso aparece mi perfil de Facebook y mi cuenta de Instagram Me aparece así porque la tengo vinculada En el caso de ustedes si no la tienen vinculada solamente va a aparecer su cuenta de Facebook Entonces que van a hacer Van a tocar su perfil de Facebook Y ahí automáticamente aparece nombre, nombre de usuario, foto de perfil y avatar Entonces en este caso vamos a cambiar el nombre Tocamos donde dice nombre Y acá aparece nombre, segundo nombre y apellido ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar el nombre por acá a otro nombre Como ustedes están viendo para hacer esta prueba bastante real Y vamos a darle donde dice revisar cambio Y acá aparece una vista previa de tu nombre Van a mirar si está correctamente, si está como lo quieren Pues simplemente le van a dar en guardar cambios Y eso sería todo Vamos a dirigirnos a nuestro perfil Esto puede durar un minuto para que se actualice Y ya tu perfil de Facebook va a tener nuevo nombre Si no se les actualiza simplemente cierran la aplicación La quitan de la multitarea Y vuelven a abrir la aplicación de Facebook Y se van a su perfil Y como están viendo ya aparece el nombre Entonces familia esto sería todo Un método súper fácil para cambiar el nombre Entonces como vieron el nombre de Facebook Se cambia de una manera súper fácil y súper rápida Sino que quizás pues las configuraciones han cambiado un poco Porque pues cada vez que la aplicación se actualiza Pues cambia un poco las configuraciones Otra cosita que les quería comentar Es que deben de verificar muy pero muy bien el nombre Porque si realizan mal el cambio O sea alguna letra mal o algo así Pues no pueden realizar el cambio de manera instantánea por segunda vez O sea si cambias el nombre hoy Tienen que esperar 60 días para volver a cambiar el nombre Entonces verifiquen bien antes de guardar los cambios Y bueno familia eso sería todo Si este video les ha gustado y les ha servido de ayuda Pues regálame tu like Si te suscribes en el botón rojo Me puedes seguir en Instagram como arroba analista tech Y nos vemos en otra ocasión Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!